Dicen que hay brecha y que no hay mujeres dirigiendo empresas, pero sí, siempre he tenido jefas. Solo un 29% de empresas andaluzas cuentan con al menos una mujer en puestos directivos. No dejes que tu experiencia te impida ver la desigualdad. Solo siendo consciente podemos cambiarlo. Accede a nuestra guía. 22 de febrero, Día de la Igualdad Salarial.